Hola, un saludo para todos ustedes. Bienvenidos a otra videoclase aquí en el tablero de Andrés sobre electromagnetismo. Mi nombre es Andrés y vamos a aprender acerca de la ecuación de Laplace y el cálculo del potencial utilizando la ecuación de Laplace. ¿Qué vamos a ver? Tenemos el siguiente problema, son dos esferas y vamos a calcular el potencial en esta región, cuál es la función potencial en la región entre estas dos esferas. Para eso el problema nos están dando unas condiciones de frontera donde observamos los voltajes en cada uno de los radios de la esfera 1 y de la esfera 2. Vamos a recordar un poco las coordenadas esféricas, de qué manera están y escribiendo en Laplaceano, en coordenadas esféricas, vamos a empezar a calcular la función potencial. Así que los invito para que se queden en esta videoclase de electromagnetismo de física. Gracias, así que muchas gracias y bienvenidos. Nuestro problema dice lo siguiente, hay la función potencial B mayúscula para la región entre las esferas, donde el voltaje en A es B sub cero y el voltaje en B es cero. Hay dos aspectos importantes, vamos a llamar al potencial B mayúscula y vamos a recordar la ecuación que vamos a utilizar, es la ecuación de Laplace que es igual en A al cuadrado de potencial es igual a cero. Entonces, ¿cuál es el problema que vamos a trabajar? Vamos a calcular el voltaje que hay entre estas dos esferas. Tenemos la esfera gris que está en el centro, es esta esfera de acá y tenemos esta esfera de afuera que es como la que está en color naranja. Entonces, el voltaje entre ellas dos sería el voltaje que hay desde esta frontera de la esfera 1 hasta, digamos, la esfera 2. Entonces, hay que decir cuál es el voltaje que se va generando en cada uno de esos puntos. Para eso, pues tenemos que hallar una función, evidentemente, la función potencial. Lo primero que vamos a recordar es que este problema tiene simetría esférica y las coordenadas esféricas pues están compuestas de tres elementos. Un radio, un ángulo teta y un ángulo phi. El radio, pues es la distancia, es esta longitud de acá. Tenemos el ángulo teta que es el ángulo formado con el eje z y el ángulo phi es el ángulo formado con el eje x. Una vez tenemos estos datos claros, entonces vamos a escribir nuestro Laplaciano en coordenadas esféricas. Y es el que tenemos aquí. Hay que apreciar algunas cosas como el potencial o la simetría de esta esfera, pues no depende de teta y de phi. Entonces, podemos quitar estas partes de la ecuación. Entonces, quitaríamos esta de acá y quitaríamos esta de acá. Recordemos un poco qué es lo que quiere decir o para qué se usa el Laplaciano. Pues el Laplaciano o la ecuación de Laplace ofrece un método mediante el cual se puede obtener la función potencial. Dadas las condiciones de frontera de dos conductores. Entonces, pues cumplimos estas condiciones porque tenemos dos conductores. Tenemos estas esferas de acá. Dos conductores y tenemos unas condiciones de frontera también, donde el voltaje cero para la esfera 2, que es la esfera naranja, y voltaje B sub cero para la esfera 1. Entonces, en el máximo de sus radios, A y B. Entonces, ¿qué nos quedaría ahí? Nos quedaría lo siguiente. Vamos a ir escribiendo. Nos quedaría que... Naula al cuadrado de B es igual a... Nos quedaría que 1 sobre R al cuadrado. Ya las derivadas parciales pasan a ser derivadas ordinarias. Derivada del radio de R al cuadrado. Derivada del potencial... Con respecto a el radio, esto es igual a... A cero. Ok. ¿Qué hacemos entonces aquí? Aquí tenemos que hacer lo siguiente. Podemos despejar... Podemos despejar esta... Esta variable de acá... Y enviarla a este lado a multiplicar... Y quedaría eliminada inmediatamente. Luego... Integramos... Integramos ambos lados de esta ecuación... Y... Al integrar... A ambos lados de esta ecuación... Pues eliminamos esta... Deriva de acá... Y nos quedaría... Una constante a este lado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener realmente? Hola, muchas gracias por estar acompañándome. Te pido que te suscribas al canal... Y nos sigas apoyando. No te pierdas los siguientes videos... Y todo el material que vamos a estar subiendo en este canal. Gracias y bienvenidos. Derivada del potencial... Con respecto... Al radio... Vamos a bajar esto un poquito por acá... Por R al cuadrado... Va a ser igual... A... Cero... Que es igual realmente a una constante. ¿Listo? Bueno, esto hay varias maneras de verlo. En algunos libros... Decían... Integrar dos veces... Y al integrar dos veces... Pues se obtenía esto. Otro análisis muy simple es que... Pues sencillamente si tenemos que... Una derivada es igual a cero... Pues para que sea cero... Tenía que haber allí una constante. Entonces, por eso es que... La colocamos igual acá. Bueno, ahorita... Sí podemos integrar. Entonces, vamos a... Despejar... Eh... El diferencial... Del potencial... Lo dejamos acá solo. Bueno, esto es mayúscula realmente. Esto es igual... A... Acá... Por... Eh... Dr... Sobre... R al cuadrado. ¿Ok? Entonces vamos a integrar ambos lados. Entonces colocamos... La integral... A ambos lados. ¿Y qué obtenemos con esto? Obtendríamos que... B... O sea, el potencial... Va a ser igual a quién? Va a ser igual a menos... K... Sobre R... Más... C... Otra constante. Entonces... Esta es la primera ecuación. Vamos ya empezando... A ir solucionando nuestra situación. Esto se... Coloca... Sin... Fondo. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir nuestras condiciones de frontera. Para poder solucionar esta ecuación. Entonces nuestras condiciones de frontera... Son las siguientes. Resulta que... El voltaje... En B... Lo vemos acá. ¿Cuánto vale el voltaje aquí? Pues como está tierra... Entonces pues sería... Voltaje en B es igual a cero. Y... Nuestra condición de frontera para la esfera gris... Sería... Entonces nuestro voltaje en A... Sería igual a B sub cero. Entonces eso lo vamos a colocar acá. Y voltaje en A... Va a ser igual... A B sub cero. Muy bien. Esto lo vamos a utilizar... Pues para poder encontrar esas constantes... Que están allí... Y encontrar el valor de nuestro potencial. ¿Qué haríamos entonces? Vamos a reemplazar... Pues voltaje en B... Sería igual a... Entonces el potencial es cero... Que es igual... A menos K... Sobre B... Más C. Muy bien. Podemos llamar... Esta es la ecuación 1. Si... Si ustedes quieren hacerlo... Adicional... Vamos también a... Igualar este otro valorcito... En nuestra ecuación... En nuestra primera... En esta ecuación que calculamos acá... Entonces quedaría... Que el potencial... Pues es igual... En esa frontera... Donde tenemos el radio A... Es igual a B sub cero... Entonces esto va a ser igual... A menos K... Sobre A... Muy bien. Porque el radio allí... Vale A... Más C... Recordémoslo así... ¿Cierto? En uno el radio vale B... Por eso lo coloque acá... Y en el otro vale A... Muy bien. Bueno... Coloquemos este también... Ecuación 2... A ver... Llamemos esto de otra manera... Para que no se nos confunda... Más adelante... Coloquemos la ecuación... A... Y coloquemos la ecuación B... Muy bien... Entonces de A... Vamos a despejar... La C... ¿Listo? Entonces... Nos quedaría que... C es igual... A... K... Sobre B... Muy bien... Esta sí la podemos llamar... Creo que... Ecuación 1... Sería nuestra ecuación 1... Y de la... Ecuación B... O sea... De B... Vamos a despejar... Mmm... Bueno... Vamos a hacer lo siguiente... Más bien... No vamos a despejar... No vamos a despejar... No vamos a igualar... Vamos a reemplazar... La 1... En la 2... Entonces reemplazamos... 1... En 2... Listo... O 1 en B... Más bien dicho... Vamos a hacerlo así... 1 en B... ¿Cuánto nos daría eso? Nos daría que... B sub 0... Vamos a colocarlo acá así... B sub 0... Es igual... A menos... K sobre A... Más C... Y C... Es K... Sobre B... Bueno... Hasta ahí vamos... ¿Cierto? Bueno... Esto podemos hacerle... Algunas... Simplificaciones... Podemos factorizar aquí... Factor común K... Nos quedaría... 1 sobre B... Menos 1... Sobre A... Reordenando allí... Estas fracciones... Muy bien... ¿Qué más podemos hacer ahí? Bueno... Podemos despejar la K... Que es como lo que necesitamos allí... Entonces la K... Pues va a ser igual a... A tener... B sub 0... B sub 0... Vamos a colocar B sub 0... Sobre toda esta fracción de acá... Pero esa fracción... La podemos resolver... Y nos va a quedar como... A menos B... Sobre... A por B... Entonces... Esto que tenemos aquí... Esta K... Bueno... Podemos seguir simplificando... Hacemos extremos y medios... Nos va a quedar que K... Es igual... A B sub 0... A B... Sobre... A... Menos B... Entonces esta es otra ecuación... Que vamos... Vamos calculando... Vamos teniendo aquí... Vamos a dejarla aquí como... Ecuación 2... Esta sí la vamos a llamar 2... Muy bien... ¿Qué hacemos a continuación entonces? Vamos a... Tener muy presente... Estas dos de acá... Vamos a ver si le coloco... De duplicar me la traigo... Muy presente estas dos... Vamos a reemplazar 2 en 1... Decimos 2... En 1... Entonces... ¿Qué hacemos allí? Colocamos que C... Va a ser igual a quién? Pues reemplazamos la K... Que sería... B sub 0... B sub 0... Por... A B... Sobre... A menos B... Muy bien... Y esto estaría sobre... Sobre B... Que es el... Ese denominador que tiene la K... En la ecuación 1... Donde está la C despejada... A continuación... Bueno... Hacemos una simplificación... Vamos a hacer... Bueno... Se puede cancelar... Se puede cancelar esta B... Con esta B... Entonces nos quedaría... Que B sub 0... Por A... Va a ser... Bueno... Va a ser igual... No... Sobre... A menos B... Listo... Es decir que la C... La constante C... Es igual... A B sub 0... Por A... Sobre... Sobre A menos B... Entonces aquí tenemos... Esta primera constante calculada... En términos de voltajes y radios... Muy bien... A continuación entonces... ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a reemplazar... En la ecuación del potencial... Que calculamos... Por aquí arriba... En esta de acá... Entonces me la voy a llevar... Voy a colocarla aquí... Copiar... Y me la traigo por acá... Entonces en esta ecuacióncita... Vamos a reemplazar... ¿Quiénes reemplazamos? ¿A qué reemplazamos allí? Pues tenemos ya la K... Y tenemos... Tenemos la K... Que es esta de acá... A ver si la puedo bajar un poco... Para que la tengamos más visible... Vamos a reemplazar la K... Y la C... Entonces ¿Cómo se reemplaza? Pues sencillamente... Decimos que el potencial... Es igual a quién... A menos... B sub 0... A B... Sobre... A menos... B... Esto sobre... R... Entonces... Perdón... Voy a colocar esto... Para que quede más presentable... Más... La C... Que es B sub 0... Por A... Sobre... A... Menos B... Muy bien... Hasta ahí... Hemos estado... Pues ya reemplazando... Los valores de K... K está por aquí... Veanla aquí... Es esta de acá... Que es la que estamos reemplazando... K y C... Pues acá lo que sigue ya es... Simplificar... Entonces decimos que el potencial... Es igual... A menos... B sub 0... Sobre R... Vamos a simplificar... Por A B... Sobre... A menos B... Aplicamos extremos y medios aquí... Entonces pues es una operación sencilla... Si ustedes no... La tienen que recordar... Porque si ustedes están viendo este video... Conocen estos procedimientos... Bastante bien... Extremos... Multiplican este por este... Y medios... A menos B... Por R... ¿Listo? Entonces bien... Seguimos... Más... 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 B sub 0... Por A... Sobre... A menos B... Entonces vamos a colocar nuestro resultado de la siguiente manera... Que el potencial... Es igual... La función potencial va a ser igual a... B sub 0... Por A... Por A... Sobre... Vamos a colocarla así... A menos B... Y esto va a estar... Bueno... Yo estoy acá factorizando... Estoy aquí sacando unos factores comunes... Simplificando más esto... Puedo hacer con... B sub 0... A menos B... Que está aquí también... Y la A... ¿Listo? Entonces nos quedaría que... Menos 1... O sea... Perdón... 1... Menos B... Sobre R... Es lo que tendríamos allí... Entonces de esta manera... Hemos calculado... Nuestra función potencial... Para el problema de... Dos esferas... Para encontrar el... Potencial... Entre dos esferas... Los invito para que sigan aquí en el canal... Espero que este video les haya sido de gran utilidad... Muchas gracias... ¡Suscríbete al canal!